Allí está Lugo, gira al zurdo, quiere levantar el centro, arriba, atropella Digno, cabeceo... ¡Gooooool! Otra vez Digno, buena pelota para Alegre, se mete Alegre, engancha por el medio, intenta Alegre, le va a pegar Alegre, le pegó... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Alguien de Rubiñú ya se va moviendo, va el envío señores, atención el cabezazo, ¡Gol! ¡Núñez! ¡Gooooool! Lo buscan a Núñez, que está allí, insiste Núñez, hay un rebote, remate al arco, Cerdán... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Santaní visita a Tirá, el día lunes, dos compromisos para cerrar la fecha, 2 de mayo, ante el 3 de febrero... ¡Gooooool! Marecos, la última tendrá a Esportivo Luqueño, Marecos a probar, remató al arco... ¡Golazo! ¡No! Salió afuera, pensé que fue gol, el árbitro dice que es gol... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Mareches, Maidana, otra vez Fernando Benítez, buena pelota para Patrocinio, está el segundo, allí está Alvarenga, Patrocinio para liquidar, allí está el segundo, Maidana remató... ¡Gooooool! 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 Ahí está Julio, lanza al centro Para Pérez, cabeceó, Pérez Gol Alegre, corre Derlis Ya le ganó a Blas Valenzuela Alegre engancha, buena acción Es patrocinio, Alvarenca ahí al centro Pelota para Diego, ahí está el rebate de Diego Diego, gol Gol Ahí está Fernández, centro del primer poste Se desvía Núñez, le vuelve a quedar envuelto A Fernández, lanza por arriba Para Pérez, que también le queda a Jiménez Cabeceó Gol Gol Ya va a terminar el primer tiempo, ya no hay tiempo Núñez y el último centro Arriba la pelota, Alegre quiere, cabeceó Alegre Pero qué alegría Gol Gol Desportivo Luqueño Se mete por allá Berlis Alegre, lleva un poco de tiempo Hay falta de final Penal para Desportivo Luqueño Heredia Ayudado Se acomoda el zurdo Ya es posición árbitro Diego le va a pegar Le pegó Gol A las jugadas, pero a las próximas aprovecharlas Ya cuando el 2 de mayo va a realizar un cambio Alegre y el segundo Alegre y su revancha Alegre va a rematar Definió Gol Para Fernández Diego arrebató la pelota arriba Y fue lo último del partido Terminó el juego El tiro de Fernández Abrir bien los ojos a Landolfi Golazo Por eso Albarenga Albarenga para Núñez Centro de Núñez El envío que iba para Alegre Cayó dentro del área Pinal Lo han tocado Alegre Pinal para Desportivo Luqueño Pablo Mesa Mesa Gol Gol En Guaraní de Trinidad El último Viene el centro Arriba está Gol Gol Dentro O Mesa le pega el arco Allí está Pablo Apunta Remata Dispara Gol Desportivo Luqueño No, no pude asistir Lastimosamente Fue denominado San Juanazo A lo Luque Esa es muy linda La fiesta de San Juan De Luque En el chiquerito Ojo con Diego Se mete Diego Está el remata Al arco Gol 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 Desportivo Luqueño Fernández Va a esa hora Tocco para Mesa Se viene Luque Mesa y el centro Pelota arriba Golpe de cabeza Va al segundo paro Con Beliro para Valencia Que pata en camino Gol Gol Desportivo Luqueño Núñez Pase por el costado El centro Vino por el medio Con Beliro Atropella por allí Fernández Busca definir Marici se muestra Con Beliro Toque por derecha El remate De zurda Gol 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 Desportivo Luqueño Gol Beliro va recibiendo La pelota Remata el arco Gol 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 Desportivo Luqueño Fernández Va a es Busca llevarse la pelota Suelta sobre el costado Izquierdo Y en el centro De zurda La pelota arriba Segundo paro Golpe de cabeza Gol Gol Desportivo Luqueño Digno Adelanta por la zona derecha Avanza el conjunto Del Desportivo Luqueño Pidiéndome esa zona de punta Cero taso largo Milo por el costado Izquierdo Con Beliro La carga es Del Desportivo Luqueño Impuso el físico Digno Define Tiro gol Gol Desportivo Luqueño Digno Abló Mesa A existir Alvarenga Se viene Soledad a punta Derecha Ataca el cuadro Aurea Surbus Corpe Fibra Disparo Quito de zurda Gol Gol Desportivo Luqueño Alvarenga Adelanta Báez Toca para Pérez En este caso Alvarenga Ahora si Tiene Pérez Saca el remate Por bajo Le queda Fernández Se va abriendo esa pelota Lucha Fernández Mantiene en campo Alvarenga Puede ser El remate Que no puede ensayar Pérez El pasa atrás Puede de Fernández Y aquí le queda Benítez Va Benítez Insiste Jugó con Mesa Carga el Desportivo Luqueño Cruza Fidencio Que defiende Insiste Luqueño ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño Luqueño Señores y señores Apareció Diego Fernández El remate de Fernández Imposible para el despeje Serie de rebotes Ahí Frente al arco De Silva Apareció el remate Después de Fernández Celebra la República Reclama la gente De Fernando de la Mora Sobre cierre del compromiso Ahí está Oviedo Carga Fernando va al centro Le queda Maidana Mete la pelota al medio El despeje en el fondo Insiste Chávez Atención No pudo sacar el remate El hombre de Fernando de la Mora Y aquí está Señores Para liquidar El Desportivo Luqueño Y va Digno Digno para liquidar Para liquidar Está González Saca el remate Gol ¡Gol! Insiste Luque Va al envío Vera Impactó en su propio compañero Le queda Lugo El pase La Santa Ahí está Núñez Saca el disparo Gol ¡Gol! ¡Gol! La contra por el Desportivo Luqueño Conduce Baez Juega para Digno Aquí está Digno González El toque para Baez Por bajo Atención Lugo dejó de taco Fernández El remate Gol ¡Gol! En el fondo de Digno Núñez De primera jugó bien Con Baez Carga Luque Ahí está Núñez Se perfila El remate Golazo Soberano gol Golazo Gol 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 Golazo Gol Gol Del Desportivo Luqueño Señoras y señores Y para esto justamente Le dieron el Señor David Arana Y justamente es uno de los complicados Santaní Vamos a repasar Los últimos cuatro justamente Décimo tercero Está Guaraní Trinidad Con 1.104 Cuidado Penal para Luqueño Le empujaron A Digno González Y el árbitro no dudó Era patrocinio Alvarenga Expectativa a la cancha Diego Le va a pegar Le pegó Gol Gol De Julia Dosa Junque en el área Va Luqueño El centro Marca Zárate Va insistiendo Ahora Luqueño Baez Vuelve a jugar con Fernández Y este de nuevo carga Al envío Junque que busca Le queda Núñez El disparo Golazo Gol Ahí está Benítez Carga Luqueño Fernández Y el centro Digno Ahí está Digno Gol Gol De Luqueño 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 Señora Sí señor Va la carga El esportivo Luqueño Benítez Buscando a Alvarenga Que se va moviendo Ahora por ese sector Del campo de juego Va Lógas Parini Le queda a Núñez Digno Gol 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 Es oficial Pero aparentemente Cambiarían de escenario No sabemos Exactamente Dónde traería O llevaría Mejor dicho El encuentro El 2 de mayo Y el remate De Diego Gol 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 Desportivo Luqueño Diego Agustín Tim Tim Fernández Apuntó Sí Y le ametralló El arco Le perforó La red Al portero Ya es de primera Trinidense Está empatando El partido En el remate El remate de Vera Gol 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 Otro quita el botín Utiliza como un teléfono Celular Y avisa a todo el mundo Que Luqueño Quiere volver a ser De primera división Allí está su público Festejando el golazo De Vera El partido está Aún a cero 45 minutos Fernández va centralizándose Fernández va centralizándose por ahora Y el toque es de Alvarenga Ahora Julio Baez Qué buena bola Le quedó a Fernández Fernández Le pega al arco Gol 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 Desportivo Luqueño Diego Fernández Y un zapatazo desde afuera del área Con suspenso ese balón Botó primero Y se metió a hacer bailar las redes Diego Fernández Sacudió en la primera clara que tuvo con visual plena hacia el arco Se centralizó y tras una buena triangulación con el pase justo de Alvarenga Definió Fernández con un peculiar festejo lo celebró Simulando una lesión, pero después bailando Gana Luqueño, 1 a 0 cortesía de Fernández Sí, apareció Dieguito Fernández Vuelve Diego Fernández, vuelve el gol, vuelve la alegría En este equipo del esportivo Luqueño Tulio Suarza, aquí va el centro, digno Tulio, el rebote, gol Juan Núñez, gol Desportivo Luqueño, Juan Núñez Terminó definiendo abajo del arco El cabezazo fue de digno primero tras el centro al área Respondió de vuelta Tulio, pero ya no hubo resistencia En el siguiente intento con el arco a Merced, Juan Núñez pone Luqueño 2, Juan Nícero Bueno, y esto ya se merecía Luqueño durante la primera parte Generó varias posibilidades para aumentar la diferencia Se le estaba negando producto de la ineficacia Y además también se ha sumado el muy buen trabajo de su...